¿Yo? No sé cómo acabará esto, pero sí sé que quiero ver cómo termina esta historia. Y la verdad es que espero que no haga falta llegar a ese sacrificio. No sé. Solo sé que la noche es más oscura cuando está a punto de acabarse. Así que... Aguardemos hasta que salga el sol. El gran camino al santuario. La humanidad ha logrado prosperar a cambio de traer la corrupción a su alrededor. Su amenaza se cierne sobre la montaña, contaminando hasta sus cotas más altas. Salva a los doce aldeanos y recorre el último tramo hasta la cima del monte Kafuku, en donde los arreptos dominan el lugar. ¿Todo el mundo? Esto... ¿Dónde está todo el mundo? ¿En serio? ¿Dónde se han metido todos? ¿Hola? Por favor Vale Pero qué puñetas Vale, a ver ¿Qué hacemos aquí de nuevo? No, 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 no ¿Por qué estamos aquí de nuevo? No me lo puedo creer Ay, de verdad Si esto es una broma No tiene ni la más mínima gracia No la tiene No la tiene Esto es terrible No la tiene No la tiene ¡Suscríbete! 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 No, no, en serio Genial Genial Yo prefiero no decir nada Porque de verdad Me estoy poniendo de mala leche Y no hemos hecho nada Eh... Sin comentarios Qué sorpresa tan desagradable Y encima en toda la cara Genial Vale, y ahora A ver Aquí nos volveremos a encontrar ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué bien! ¡Vamos ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues venga, a ver, ¿de quién se tratará? ¡Hay que joderse! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Leñe, que bien sienta la revancha! ¡Guau! ¡Que bien sienta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero que no me lo puedo creer nos han dejado tirados otra vez de verdad esto no es justo y 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 si si tu ve a por tu espada majo que nosotros haremos lo mismo ah que satisfactorio la verdad si ya lo creo yo que si y 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 donde está todo el mundo hola es normal que me sienta tan fuera de lugar no sé porque nos abandonan en medio del camino no sé sin presión gracias por dejarnos todo el marrón ay de verdad así cualquiera no sé pues no hay nadie donde está todo el mundo de verdad ay vale venga a por el siguiente tramo no 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 será él verdad hay que joderse si bueno lo que nos faltaba otra vez a ver si se trata del sapito que va a ser el sapo prácticamente tampoco hay que darle muchas vueltas al asunto creo yo vale a ver como la primera vez y no ¡Suscríbete! 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 ¡Leñe! ¡Qué forma de abusar! ¡Guau! Eh... ¡Menudo abuso! ¿Alguien sabe cuánto falta para llegar a la cima? No, 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 no. No me lo creo, no. No otra vez aquí, no. ¿Por qué? ¡Ay, Dios! De verdad, ¿por qué? ¿Qué les hemos hecho a los dioses para que nos tengan tanta manía? Por favor, que alguien me lo diga. Es para no repetir el mismo error. No me lo creo, de verdad. No me lo creo. Eh, vale, que todo el mundo se mantenga alejado. Joder. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Me he tratado de que habíamos finiquitado. A ver, ¿pero cuándo llegamos a la cima? ¿Por favor? ¿Falta mucho? No lo sé. No, en serio. ¿Por dónde queda la cima? No, 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 no. De todos los arreptos, ¿por qué este? ¿Por qué? No, en serio, ¿por qué? ¿Por qué? Ay, de verdad. De todos los arreptos tenía que tocar este, ¿verdad? Sí, 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 tenía que ser él. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me estaba asustando, pensaba que no había ninguna doncella. Vale, vamos allá. Tenemos a una sanadora y al resto... Van a caer relámpagos y truenos. Si antes lo digo, antes aparece. ¿Qué? ¿Qué? Chicos, ¿queréis disparar, por favor? ¡En guaro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Vale, nunca sé cómo hace eso. Y la verdad es que impresiona. ¡Vaya manotazo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, venga ya, antes del gran final Antes del gran final, sí Antes del gran final Vale, antes del gran final Vamos a necesitar mínimo dos noches extra, ¿no? Mínimo Mínimo Uff, pues no, van a ser unas cuantas noches extra más Ay, 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 mi gozo en un pozo Oh, vaya Vale Hay alguna de dos Dos y dos Vale, podemos hacer esas dos ahora Bueno, pues parece que tocará hacer algo de tiempo antes del final, ¿no? Sí, eso parece, creo yo Pues vaya Tabla Emma ¡Ninja! ¡Nin, nin! Vale, pues... Creo que ya está Estas dos Y deberíamos de haber restaurado Todos y cada uno de los lugares del monte De principio a fin Ah, claro Es que no tenemos... Ah, ya me estaba asustando No tenemos los materiales ¡Aaah! Vale Uno aquí Bueno Sí Somos más que de sobra Reparamos aquí Ese material ya estaría Veo otro aquí Vale Hacen falta otros dos El tercero está aquí Ah, perfecto Ah, perfecto Vale, ahora solo queda Encontrar el último Recurso A ver ¿Dónde puñetas está la última viga? Que no son pequeñas precisamente Venga ya ¿Pero dónde quedó? Ah, ahí está Ya me estaba asustando Y con esto habremos Terminado Menudo viaje La verdad Tabla en más Yoshiro Reparaciones completadas Insecto de Okina ¿Pero qué puñetas? ¿Hola? ¿Pero qué sentido? ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien querría equiparse a este talismán? En serio Hay que estar enfermo En tantos aspectos Que es que no me entra en la cabeza El insecto de Okina El insecto de Okina Un solo golpe basta para batir a Yoshiro Eh... Bien Gran recompensa ¿Por qué puñetas nos faltan dos ilustraciones? Y aquí también únicamente faltan dos Y aquí también únicamente faltan dos Hay que reconocer que mola lo que no está escrito y más La máscara es un puntazo En esta máscara habita el poder de la deidad ancestral que tiempo ha arreinó sobre las sombras del mundo de los humanos Se dice que poseyó las verdades más ocultas y llegó a influir en el mismo rumbo del mundo Pero jamás nadie ha llegado a vislumbrar su forma ¡Nim! ¡Nim! ¡Yoshiro! ¡Qué adorable! Sabedora del papel que la diosa de la montaña ha escogido para ella Yoshiro guía a la gente de la montaña hasta su destino en un mundo dominado por el caos A ojos de los dioses, ella representa a la humanidad A ojos de la humanidad, representa a los dioses Su fuerza nace de su pureza inquebrantable Pero hasta las flores más recias se doblegan ante la fuerza del viento Junto a los descendientes de las deidades ancestrales Yoshiro adora a las deidades ancestrales de la buena y de la mala fortuna Que trajeron la corrupción y la calamidad a la humanidad Como los dioses de la montaña Muy bien Tocará prepararse Esta será la última noche De nuestro viaje Así que asegurémonos De que podamos Sí De que podamos ver Ese nuevo amanecer Muy bien Hora de poner punto y final Justo en el mismo lugar donde todo comenzó En la cima del monte Kafuku ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nanamagari 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó! ¡Suscríbete! 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 amanece. Kunitsugami, el camino de la diosa. ¡Vaya! ¡Wow! Ha sido, de principio a fin, un viaje verdaderamente memorable. ¿Y quién iba a pensar que debajo de la máscara de eso? Lo que pasa cuando uno se quita la máscara y revela su auténtico ser. Su auténtico yo. Una doncella que alcanza la divinidad y su ángel de la guarda que por fin consigue esa identidad para vivir. La verdad es que... Ha sido... Ha sido algo hermoso. Trágico, triste, injusto, pero hermoso. Como dos gotas de agua. Tan idénticas y tan diferentes. No sé... No sé qué más decir. No sé si hay algo que podamos hacer para que esto no vuelva a ocurrir o algo que cambie el desenlace, pero el mensaje se mantiene. Y con ello supongo que... Aquí toca decir hasta pronto. ¡Vamos! 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 enma. Nanamagari. So. Obsequio. Reduce ligeramente la cantidad de cristales necesaria para trazar el camino espiritual. Ah. Ah. Vaya. El músico. Y claro es, la tabla del músico. Nanamagari. Jóe, cómo impresiona. El pacto de la diosa de la montaña, la vida de los habitantes de la montaña es rica, pero su existencia amenaza a las plantas, a la naturaleza y al resto de la vida que allí habita. La corrupción nace de su estilo de vida, se extiende hasta la cima de la montaña y sume a toda la forma de vida en el caos. El aspecto verdadero de Nanamagari. Nanamagari es un ser que existe en las profundidades más recónditas del caos. ¿Es un dios? ¿Un espíritu vengativo? ¿O es el juez divino que juzga a la humanidad por sus promesas incumplidas? Sea como sea, éste devolverá la nada a todo aquello que la gente haya construido. El músico. No me lo puedo creer, tiene una figurita de Yoshiro ahí y todo. Le sabe, le sabe. Jóe que sí le sabe. El músico es diestro con una gran variedad de instrumentos y se le conoce también como el artista ambulante. Suele viajar por las montañas para arreglar su música a las distintas aldeas. Dicen que su repertorio varía según la hora del día, por lo que sus más sabidos seguidores le siguen día y noche a la espera de poder escuchar sus canciones más excepcionales. Los aldeanos también pasan dichas canciones de generación a generación como una forma de celebración y de oración. Interpretándolas para rezar porque las cosechas sean abundantes y como protección contra desastres y ataques de los arreptos. So. Fiel ángel de la guarda de nuestra querida doncella. Y quien se esconde tras la máscara... Esa es... una verdad para... otro momento, supongo. So es portavoz de la diosa de la montaña que guía y gobierna el mundo del caos junto a Yoshiro. Yoshiro descendió al mundo de los humanos para ofrecer su guía, y So para conceder poder a través de las máscaras. So empuña una espada que contiene el poder de los doce generales divinos, lo que le confiere la habilidad de enfrentarse a la corrupción sin ayuda. Puede que la corrupción que purifica So se transforme en un grandísimo poder, pero bajo el resplandor del sol ha empezado a proyectarse una sombra más oscura. Cuanto más te acercas a la luz, más grande es la sombra que proyecta. Me da a mí que hay algo más en toda esta historia. ¿Sí? Ya lo creo yo que sí. Algo más... al otro lado del espejo. Pero... eso ya... En fin, digamos que es una historia para otra ocasión. Como ya he dicho... Todo a su debido momento. Hasta que nos volvamos a ver. Una vez más... Hasta muy pero que muy pronto.